Navarro me dice, Marisol, ¿por qué no lo llevamos al Capitolio? En el instante, yo digo Capitolio, me suena como a un show, como a un espectáculo. Pero luego yo digo rápidamente, no. Jaime se burló de esos que estaban allá. Y a Jaime también los encaró, que ellos también le den la cara a él, estando ahí. Le dije, listo, lo llevamos allá. Llegar a la plaza de Bolívar y ver esta multitud, que estaba tan triste, pero tan triste, que no fue capaz ni de armar tropel. Porque lo que había era un dolor tan grande, tan grande. Yo ese día sí sentí un luto, pero un luto como conectivo. Entonces llegar hasta allí, hasta el Capitolio, mucha gente además se puso brava porque lo velaba en el Capitolio, a mí me parece que de ninguna manera era el sitio. El Capitolio, así esté mal ocupado, es lo que representa nuestra democracia. Y si alguien tendría que ser velado en la democracia, o en el símbolo de la democracia, es él. Mi mirada es que a Jaime lo matan porque sabía mucho, y sabía mucho en cuanto a que estaba muy enterado de muchas cosas, buenas y malas, lamentablemente. Porque había hecho un trabajo pedagógico con todo el país, con todo el que lo veía, y nos había enseñado a pensar. Una de las que se llame cultura para la paz, que la gente no se den la jeta, sino que solucione algunas hablando y tranquilo. Y eso es lo más peligroso, enseñarle a la gente a pensar, porque entonces se le vuelve más inteligente que el que le está haciendo el mal. ¿Y por qué? Sencillamente porque incomodaba. ¿Qué espero que pase? Que haya verdad, pero la verdad de verdad. No la verdad que nos quieren vender. No la verdad a medias, sino la verdad de lo que sucedió. La verdad de los asesinos. La verdad de las causas. La verdad de las razones. Que haya justicia. Justicia es que los asesinos, cuando se sepa quiénes fueron, quienes estuvieron detrás de su asesinato, paguen por haberlo hecho. Que no nos sigan diciendo mentiras. Eso es lo que queremos las víctimas. No queremos más mentiras. Estamos cansados, estamos hartos, perdónenme. Ya no queremos más. Ya no queremos más engaños, ya no queremos más contentillos. No queremos que haya justicia, porque nos la merecemos. ¿Por qué no nos responden todas las preguntas que tenemos? ¿Por qué no nos ayudan a que no sigamos cada madrugada y cada desvelo preguntándonos por qué se fue? ¿Por qué nos dejó? ¿Por qué no lo mataron? ¿Por qué lo dejamos matar? Yo le pregunto a la Procuraduría, ¿qué va a hacer? Ya queréis, yo abrí mi corazón, mi historia, mi vida, mi familia, para que yo como ciudadana pueda darle a mi mamá algún día y decirle a mi mamá, a papá, Jaime, mire, me doy el fruto de la investigación que se hizo y esta es la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!